Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Soy Lilian Melis y le doy la bienvenida a un nuevo video. En el día de hoy nos vamos para la tienda de Hongoos, mis amores, a ver lo que tienen aquí para otoño y para Halloween. Les cuento que no le grabé así despacio porque no tuve mucho tiempo para grabarle, pero aún así quise mostrarle las cosas que tienen aquí. Y dije, no, ya que yo grabé esos videos no les puedo dejar de mostrar a mis amigos y a mis amigas lo que tiene esta tienda para esta temporada. Les cuento que me encontré con la sorpresa que hay más cosas de Halloween que de otoño. Ustedes dirán que las cosas de Halloween no son bonitas, pero sí tienen su belleza rara y aquí en Hongoos están bien elegantes todas las decoraciones de Halloween. Lo más importante es que no tienen cosas sangrientas que a mí no me gustan, pero al que le guste también se los respeto. Yo no voy a decorar mi casa por dentro de Halloween, pero el patio sí le estoy pensando hacerlo. Miren estas hermosas coronas, mis amores, de otoño y también estas hermosas coronas de Halloween. Están mezclando mucho el color rojo con el negro para Halloween y el color tradicional de otoño con el negro. Y de verdad que se ven bastante bien para la ocasión, vuelvo y repito. Y al que no le guste Halloween también, yo se los respeto. A mis hijos lo aman. En mi país casi no se utiliza, pero mis hijos lo aman. Empezando en ello, estoy, como dije anteriormente, pensando decorar mi patio de Halloween. Pero no será tampoco nada sangriento, porque como le dije, esa parte de la decoración de Halloween no me gusta. Me gustan cositas así, calabacitas, brujitas y cosas así, mis amores. Y aquí en Hongoos hay un montón. De verdad que sí, que a quien le guste la decoración de Halloween pueden venir para acá. Miren estas hermosas calabazas, que quedé totalmente enamorada. De todas estas hermosas calabazas, mis amores, muy elegantes. Y miren esa en forma de corona, que de verdad, wow. No sé cómo en el momento en la tienda, como que no me enfoqué tanto en ella, pero ahora la veo y quiero volver por estas coronas, mis amores. No sé si vuelva, pero me encantaron. Miren esta aquí también, que son para Halloween. Son tres calabazas juntas. Y miren ese hermoso color azul, mis amores, que en este año se está usando mucho el color azul para Halloween. Para otoño, perdón. Y de verdad que están súper, súper hermosas. Y miren este bol, mis amores, de Halloween. Que está súper elegante. Elegante y esta, cómo se dice, esta base como para poner pastel también está hermosísima. Y está para que de verdad que las cosas de Halloween aquí, mis amores, repito, están bien elegantes. Miren estas copas y estos vasos que también son de Halloween. Y están bien elegantes en color negro con plateado. De verdad, yo creo que al que no les guste Halloween, la decoración de Halloween con esto que hay aquí, yo creo que sí les va a gustar. Independientemente que no sea por, porque la encuentran fea. Si es porque la encuentran fea, mis amores, aquí hay un montón de cosas bellas para Halloween. Ahora, si es por religión, bueno, eso se respeta. Y miren, mis amores, está también estas calabacitas de aquí. De verdad que están bien bonitas y son de Halloween y se ven bien hermosas. Y miren estas lámparas, wow. De verdad que están bien, bien chulas, como dicen en mi país.